Este primer foro juvenil de la red de diósfera de Iberoamérica y el Caribe se desarrollará en la ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, desde el 5 hasta el 8 de diciembre, en el Centro Binacional de Zapotepamba. Está abierto a jóvenes de 18 a 35 años, todos los requisitos están dentro de la página de UNESCO, unesco.org, están todos los requisitos para que los jóvenes puedan ser parte de este evento. Obviamente por ser en Ecuador y en Loja que se desarrolle este evento, hay más cupos para nuestro país. El evento es coordinado por el Ministerio del Ambiente, la Mancomunidad del Bosque Seco, Municipio de Paltas y entidades que integran la Reserva Transfronteriza Ecuador-Perú, Bosque de Paz y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. El objetivo fundamental de esto es que los jóvenes de todos estos países de Iberoamérica y el Caribe se van a reunir a trabajar en manifiestos para entregar al Ministro de Ambiente de Ecuador y a la Ministra de Ambiente del Perú. El primer foro está dirigido a jóvenes de 18 a 35 años que estudian, trabajan o realizan investigaciones en reservas de biosfera de Iberoamérica y el Caribe. En un segundo día igualmente continuamos con trabajos grupales a nivel de la juventud, ya en cambio para hacer la construcción de una declaratoria que va a ser entregada hacia las autoridades. En la tarde de este segundo día vamos a tener una feria juvenil en donde vamos a estar representantes de las diferentes reservas de biosfera a nivel de los jóvenes, dando a conocer las ventajas que tienen los territorios declarados por la UNESCO como reservas de biosfera. Con la visita de las diferentes delegaciones se aprovechará para presentar el potencial turístico de esta zona. La belleza cultural y sobre todo el tema patrimonial que tiene el Cantón Baltas, para que la juventud y los representantes de estas 24 delegaciones a nivel internacional puedan conocer las ventajas de nuestro territorio. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.